Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más. Gracias por acompañarnos. Continuamos en Morelia, Michoacán. Oye, Almita, disfrutando. Aparte, qué bonito clima nos tocó. El clima nos favoreció. No hace tanto frío, no hace tanto calor. Está súper a gustísimo. Para seguir disfrutando de esta bella ciudad, de estos bellos antojos, ¿verdad, Almita? Llenando más la pancita, amigos. Pero vamos a seguir caminando. No crean que no nos gusta. También caminamos. Sí, porque también son unas grandes caminatas. O sea, así como comemos, también caminamos mucho. Y es que, ¿saben qué? Visitar Morelia es toda una experiencia. Porque disfrutas de su gente, de su arquitectura, de sus monumentos, de estos espacios tan bonitos que te envuelven y te llenan de una magia especial. Por ello, qué bonito estar aquí. Muchísima cantera, muchísima tradición, muchísimos monumentos, edificios hermosísimos. Yo creo que todo el centro está lleno de eso. Yo creo que eso es lo que caracteriza a Morelia. Y también, obviamente, estos sabores, ¿verdad? Y nos recomendaron, nos dijeron, tienen que ir a comer, tienen que ir a desayunar aquí al mercado San Agustín. Y por eso es que ya nos encontramos aquí en esta área que es muy tradicional. Y nos dijeron, es que si quieren comer rico, sabroso, barato, vayan ahí. Sí, así que, por eso dicen que para conocer un lugar, tienes que conocer su gastronomía, su comida. Y por eso estamos nosotros aquí, llevándoles más de sabores con el alma. Muchísimos sabores. Y aparte la gente, un trato especial, aparte del sazón que tienen, de todos estos ricos sabores, nos han tratado de maravilla. Así que agradecemos muchísimo a la gente de Morelia. La gente es bellísima, súper amable. Y de veras, les recomendamos, vengan, visítenlo y disfruten de sus comidas. Por eso, acompáñenos en este video para que conozcamos qué es lo que podemos comer. Vamos. Acompáñenos. Amigos, pues venimos ingresando aquí al mercado. ¿Qué caracteriza? El olor. El olor, yo creo que mira, ponemos automático y mira, como el olor. Como que ni nos teníamos que perder, no dijimos hacia dónde vamos porque automáticamente el olor nos trajo hasta acá. Hasta aquí. Y es que saben que esta es una zona donde ustedes pueden encontrar varios locales donde le van a ofrecer comida, ¿verdad? Este, tradicional. Hay mesas para que la gente venga y disfrute de sus alimentos. Y estoy viendo unas bolsas con unos buñuelos. Son buñuelos, ¿verdad, Omar? Gigantes, gigantes. Yo nada más me voy a comer un buñuelito. O sea, están de este tamaño. Ahorita los van a ver. Oigan, pues buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Con qué tenemos el gusto? Con María del Carmen Martín Serrera. Ok. Oiga, señora Mari, platíquenos qué es lo que nos ofrecen aquí en su localito. Pues aquí nada, aquí hay enchiladas sencillas, placeras, rellenas, suizas, pozole blanco, pozole rojo, corundas, tacos dorados, tostadas. Todo eso, todo eso, todo eso está ofreciendo aquí mismo y bueno, platíquenos qué es lo más tradicional, qué es lo que más se vende aquí. Los mixtos, para que prueben de todos. Los platillos mixtos, ¿verdad? El platillo mixto, ¿qué es lo que lleva? Lo que lleva es una tostada, un taco, una enchilada, un sope, una corunda. O sea que al pedir ese platillo la gente ya va a probar de los sabores más tradicionales de aquí. Ajá, de todo de aquí. Y también tiene atoles. Atoles de canela, guayaba, blanco, champurrado. Atoles de canela, nunca había escuchado del atole de canela. Es un atole que sabe a pura canelita. A canela con leche. ¡Ay, qué delicia! Y aparte tiene pozole, ¿verdad? Pozole rojo de puerco, pozole blanco de pollo. O sea, el pozole blanco de pollo. Sí, como a ti que te encanta el pollo, ¿no, mamá? Y el pozole blanco sí me encanta. Pues, sí. ¿Cuántos años tienen aquí más o menos ustedes aquí preparando aquí para todos los comensales y para toda la gente que venga a disfrutar de estos ricos sabores? Esto huele delicioso. Muy, pues toda nuestra vida. ¿Toda la vida, señora? ¿Quién comenzó? ¿Quién comenzó con toda esta tradición? La mamá de mi esposo. La mamá, su suegra. O sea que ya es tradición acá. Ya ustedes están ofreciendo esta rica gastronomía a los visitantes y a los propios, ¿no? Porque me imagino que aquí llegan gente de todos los lugares. De todos los lugares, sí. Sí, ¿verdad? Porque aquí es como venir a probar lo rico, lo delicioso. Digo, hay restaurantes donde también con todo nuestro respeto, pero... Aquí lo trípico. ¡Ándele! Así mero. No, y característica. Porque veo que tienes todos tus ingredientes por separado. No tienes nada preparado. Si yo te pido una enchilada, ¿la preparas? Se prepara luego, luego. O sea, se prepara. Claro, todo se prepara al instante. O sea, nada de que tengo aquí pambasos, nada. O sea, se prepara al momento. Eso es lo más delicioso. Yo también tengo otra duda. ¿Qué son las corundas? Las corundas es un tamalito de masa. Que van... O sea, se hacen con manteca, con masa, rollado. Y se sirven con queso y crema. ¿Y vienen rellenos de algo o solo es pura...? Es pura masita. Ah, entonces es como nosotros llamaríamos en Zacatecas un tamal sordo. Un tamalito sordo, esos que no tienen carne. Pero es pequeño, es grande. No, es chiquito, es un tamalito chiquito. Es un tamalito chiquito. Ay, qué bonito. Son cuatro por la orden. Ah, bueno. Pues seguramente vamos a pedir, pues para probar. Yo creo que sí vamos a pedir uno de todo y alguna otra cosita, ¿verdad? Sí, creo que una orden de... Oiga, las enchiladas... Placeras. Placeras, ¿cómo son? Las placeras llevan una pieza de pollo, cuatro enchiladas, papas, zanahoria, lechuga y queso. Todo esto. Un pollito frito. Un pollito frito, las enchiladas. O sea, aquí los platillos son para que la gente no se vaya con hambre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien serviditos. Bueno, pues vamos pidiendo para que ustedes vean en qué consisten estos platillos y qué les parece si pedimos la mixta para que veamos de todo un poquito. Y aparte de una orden de... ¿Corundas? Corundas. De Corundas. Para probarlas, claro. Sí, entonces ahorita, pues muchas gracias señora María. Y a preparar. No, yo ya vi aquí, mira, todo súper delicioso. Yo voy a quedarme viendo porque... Yo también quiero. De la vista nace el amor. Vean eso. Aparte están preparando más la tostadita, que también es una tortilla frita. O sea, no es una tostada comprada y hecha ya, sino que aquí las hacen ellas y le está poniendo súper durita. Ve que rico. Y acá de este lado está haciendo otra preparación que... ¿Qué es eso? Este es picadillo. Picadillo. ¿Por qué? Porque llevan... Es rico. Los mixtos son mixtos porque llevan de todas las carnes. Esos son los mixtos. ¿Por qué? Porque nos... O sea, nos piden todas las carnes. ¿Sí me entiendes? Esta es la corundita. Ah, sí es pequeña, como carrizo. Es chica. Parece como un sobrecito, ¿verdad? Aparte ve envueltita. ¿En qué venía envuelta? En una hoja de... En una hoja de carrizo. Bueno. Ah, no es como la tradicional tamalito que es de maíz. La embolgurita. También están diciendo que hay café de olla. Ay, también hay café de olla. Es que es temprano. Este es el mixto a uno. Este es el mixto. Les mostramos. Les presumimos. Este es el platillo. El mixto a uno. Es como le llaman ellas. Ay, qué rico. ¿Le está poniendo qué es? Crema. ¿Cremita? ¿Vas de dulce no tiene nada? No. Está hermoso. Este tamalito es chiquito. Tiene una forma especial. Sí. No, no, no. Pues esta es la presentación en la que ustedes lo van a poder encontrar. Vea usted qué belleza. Nos vamos a sentar en donde Omar. Pues hay muchos lugares donde sentarnos. Bueno, ya pedimos el primer platillo, pero ahora vamos con el segundo. Porque dicen que aquí son muy típicas las enchiladas placeras, que llevan una piecita de pollo extra y tu ensaladita, papitas. Qué rico. Entonces, ella nos recomendó, la señora Mari, nos recomendó que probáramos eso. Ok. Y Omar, bueno, pues la pidió ahí con una piernita. Le dieron a escoger muslo pierna. Ya pidió Omar con piernita. Ya la están acá calentando y ya se encuentran esos otros nuevos colores. Frito, sí, el pollo frito. Qué rico. Yo con lo que amo el pollo, imagínate. Sí, eso es de... Y combinadito con las enchiladas. Yo creo que es la combinación perfecta, ¿eh? Nada, luego los voy a quemar. Ay. Para que no les salve. Es para que salve el pollo. Qué rico. Esos son los pequeños trucos de las grandes cocineras, ¿verdad? Sí. Es que así empieza a saltar, ¿verdad? Sí, empieza y luego quemo. No, 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 qué quemadas, me imagino. Pero mira, ya están preparando las enchiladas. Y le están poniendo así también más chilito. Mira, Omar, al pollito. Ve qué rico. Cuando hacen estas enchiladas, no se imaginan, amigos, los olores que se tienen en este espacio. O sea, te abren el apetito y se te empieza a hacer agua en la boca, así. Y con qué facilidad aparte lo hace doña Mari, como si fuera tan sencillo. Como dicen, ¿verdad? Ni que fueran enchiladas, ¿verdad? No, pero quien la sabe hacer, sí, ve. Qué bonito. Quesito y cebolla. Sí. Queso con cebolla, ¿verdad? Sí. Harta cebolla. A mí me gusta que sepa mucho de cebolla la enchilada. Ay, María, tenga. Aquí se complace el cliente. Qué ricura. Nada más no se me acerquen después de esas enchiladas. Por eso hay pastillitas. ¿Verdad? Eso no es problema. Hay que disfrutar de todo el sabor sin pendiente. Ah, claro. Sin bronca. Oye unas pastillitas y se acabó. No pasa nada. Y bueno, pues de este lado ya le ponen su quesito. Y estas son las enchiladas placeras. ¿Verdad, señora Mari? Estas son muy tradicionales aquí de Morelia. De Morelia. O sea, si quieren disfrutar de lo tradicional, no se pierdan de este platillo. Amor a primera vista. Bueno, no, no. Ya estamos enamorados. Pero no nos vamos a quedar cortos. Porque nos platicaba, bueno, nosotros pedimos el tradicional uno, ¿verdad? Sí. Pero también tiene otro. El mixto uno, el mixto dos, el mixto tres. El mixto dos, ¿con qué sería? Lleva los mismos tacos, pero lleva una quesadilla. El mixto dos, en vez de corunda, una quesadilla. Y el tres, en lugar de corunda, lleva gordita. Ah, ok. Lleva saco, tostado y gordita. La quesadilla y la corunda. Pues entonces nos prepara el tres, donde lleva gordita. Sí, no, no. Para que ustedes vean todo lo que hay aquí. Para que vean. Este es para Omar y lo vamos a apartar por acá en nuestra mesa. Y ahorita también vamos a pedir nuestras bebidas. Nuestras bebidas. Nos hemos pedido chocolatito. Así que, vénganse, amigos. Amigos, ahora sí, es el momento de disfrutar de estos sabores, porque después de recibir los olores, ya, ya, el estómago dice, por favor, coman, porque ya. Oye, aparte, doña Mari los estaba preparando y yo de verdad ya babeaba, de verdad, yo ya quería probarlos. Y aparte nos faltó mesa, almita, nos faltó mesa para disfrutar de estos grandes manjares, ¿verdad? Sí. De aquí de Morelia. No, y nos va a faltar estómago, Omar. Pero bueno, a todos los más días por aquí vendremos a comer. A ti sí. Yo tengo bastante grande la bodega. Bueno, pero también pedimos nuestro atolito, porque es de mañanita y se antoja lo calientito, Omar. ¿Tú de qué lo pediste, almita? Mira, yo soy muy tradicional y yo perdí el atole de guayaba, pero es un poquito diferente al que yo he probado en Zacatecas. En Zacatecas es como con más leche, se ve como más blanco. Aquí tiene otra tonalidad, pero vamos a probarlo. ¿Tú de qué lo pediste, Omar? De canela. O sea, yo siempre quiero probando como lo más, lo que no he probado dije, vamos. Y también para que la gente desabore, a nuestros amigos desabore, para que la gente pruebe, para cuando venga, miren, disfrútenlo. Vean esto, yo creo que vas a probar la corunda, vamos a probarlo. Sí, tengo mucho antojo. Miren, lo que les decíamos de esta corunda, que es este tamalito pequeñito y no está relleno. Que para nosotros vendría siendo como un tamalito sordo, porque ustedes pueden ver, no está relleno. Pero arriba le pusieron una cremita y luego se le ve como algo verdecito, que yo creo que es lo que le está dando más sabor. Y acompañado con todo esto. Es que está como verdecito, ¿verdad? Está como verdecito. A ver, pues vamos a probarlo. Dale, dale a mí. ¿Saben qué? Me recordó a los tamales que te venden en México, en la ciudad de México, que son muy esponjositos. Es que se ve la consistencia, se ve la consistencia como esponjositas, entonces yo creo que eso le da. Está, esponjositos está riquísimo. ¿Me partirás un poquito para probarlo a la mitad? No más, mira. Poquito, acuérdate poquito, porque si no, no me voy a acabar estas enchiladas placeras. Poquito y mira. Poquito y me venga en la mitad. Pruébalo, Omar. No, está muy rico. Es esponjoso, ¿verdad, Omar? Tiene una consistencia muy particular. Me gusta. No es la masa tan apretada. Ay, mire, no es apretada, es esponjosa. Me encantó, así que yo creo que en la noche voy a venir a pedir una orden para comerme. Palmitas, nos llenamos. Bueno, y aquí tengo ya mis, ay, no sé, no sé por dónde empezar, Omar. Mira, yo voy a empezar, las me hacer mis enchiladitas con el pollito. Ay, es que el pollito está abajo. Yo también dije, ¿dónde está el pollo? No contaba mi pollo. Dije, la señora Mari se le olvidó ponerle el pollo, Omar. Ahí les va, voy a probar. Mira nomás, mira nomás. Yo también voy a pasar con mi enchiladita porque en mi platillo también viene una enchiladita de las mismas de Omar. Son rellenos de queso. Me le pusieron esta cebolla y le da el sabor. Es que una enchilada sin cebolla, señores, no es enchilada, ¿eh? No. No, déjenme les comento que aquí en la mesa, en todas las mesas vas a encontrar un recipiente con salsita. Esta salsa que le llaman la salsa matcha, que es una salsa muy, muy picosa. Quienes ya la han probado, bueno, pero esta es especial. Está muy concentrada, ¿verdad? No se imaginan el sabor tan delicioso que tiene, sobre todo para las personas que nos gusta un poquito más lo picocito, porque por ejemplo las enchiladas no pican, ¿eh? No, no, nada. No pican nada. No pican nada, o sea, hasta un niño las puede comer, ¿verdad? Porque no pican. No, sin bronca. Tiene el sabor así perfecto para que todo el mundo la disfrute. Pero que si lo quieren con más sabor, con más picor, le pueden poner unas gotitas, solo unas gotitas. Miren, lo voy a hacer para que no digan que nada más lo estoy hablando, ¿verdad? Sí, Almita, tú que sí eres valiente para el cálpico. Pero sí es literal, ¿eh? Es literal. Se lo voy a poner aquí en mi enchilada porque para mi gusto le falta un poquito más de chile, pero solo unas gotitas para que ustedes vean que con eso va a tener para darle mucho, mucho sabor, ¿no? Entonces, a mí me encanta ese detalle que pongan. Esa salsita está en todas las mesas aquí del lugar. Ay, amigos, parecía imposible, imposible esta misión, esta pequeña misión para mí, ¿verdad? Pero delicioso, ¿no, mamá? No saben el sabor del pollo. Es que ahí les va. Las enchiladas estaban encima de las dos piezas de pollo. Entonces, yo decía, mi pollo y mi pollo. Hasta que terminan las enchiladas, descubres el pollo y es una cosa deliciosa. Ya me comí otro y... Buenísimo. Yo estoy enchiladísima, se me ocurrió ponerle... Ahora sí que de la salsita macha... Andaba muy valiente mi almita. Bueno, es que ya no les platiqué, pero es que me pedí unas corundas, ya. Corundas. Es que decía torundas, no. Corungas, las corungas. Corundas. Corundas, con D. No, definitivamente ya sé que me van a regañar los de Morelia, van a decir, alma, torundas. Corungas. Corungas. Bueno, ¿me pedí? No, corundas, ya me dice, ay, bonita, ya está, me contagiaste con las corundas, corundas. Corundas. Está bien. Esos son las corundas, ley. Después de que me las comí, ¿verdad? Después de que ya te las, mira, te las recetas. Enchiladísima, pero es que están riquísimas. Ya ves que venía en mi platillo una, pero me quedé con antojo de más. Me pedí mi platito, venían cuatro más y bueno, ya las estoy terminando, pero como me gusta lo picocito, pues le puse salsita, pero enchiladísima. Mi atolo incluso ya se acabó. El mío casi. El mío casi. Se terminó. Yo sí lo super ministrado. Pero buenísimo, de verdad, todo está súper rico. Ya saben, amigos, cuando vengan a Morelia, no dejen de visitar aquí el Mercado de San Agustín, donde van a encontrar los grandes sabores, las delicias. Y pues no se pierdan de venir aquí a Antojitos Doña Mari, que de verdad está delicioso. Bueno, Doña Mari es quien nos dio la entrevista. Y los antojitos se llaman Doña, no, Lupita nada más, antojitos Lupita. Antojitos Lupita. Pero bueno, pues ahora sí que nosotros vamos bien llenitos, pero hay que seguir llevando más sabores, Omar. Muchísimos más sabores. Vamos a seguir aquí llevándoles más videos aquí de Morelia, de aquí a algún lugar cerca de Morelia. Vamos a seguir disfrutando de este estado de Michoacá. Y pues les recordamos, síganos en nuestras redes sociales. Por favor, también píquenle a la campanita, síganos para que esto crezca, para que todo esto llegue a muchísima más gente. Claro, y déjenos sus comentarios, saben que son muy importantes para nosotros. Los leemos todos. Sigan más de nuestros videos porque de aquí nos vamos a Jarnitzio, a Pátzcuaro. Nos vamos a Pátzcuaro. No sé a dónde nos vamos, a donde nos apunta el Guarache, pero hay que seguir llevando más sabores. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.